La Presidenta de la República está el Presidente Varela hablando y recuerden que va a anunciar esta noche quien será el nuevo Director de la Caja del Seguro Social, entre otras cosas. De la Caja del Seguro Social, el Dr. Martíz Fuentes es un profesional de la medicina egresado de la Universidad de Panamá con más de 36 años de experiencia en la atención médica y administrativa del sector salud, así como ejecutorias en los procesos de gerencia pública, finanzas, administración y manejo presupuestario de instituciones médicas. Cuenta con estudios superiores de posgrado en economía de la salud y gestión de los servicios sanitarios. Conozco la capacidad de trabajo y la entrega del Dr. Martíz Fuentes, quien desde el 1 de octubre del 2014 representó a Panamá ante la República de China-Taiwán. Son muchos los retos que enfrenta la Caja del Seguro Social y para superarlos debemos trabajar todos en completa unidad. Concretamente, hemos establecido las siguientes metas o retos, diría yo, que para mí es lo más importante cumplirlos. Acabar en menos de seis meses con la injustificable mora quirúrgica, usando las instalaciones de la Caja del Seguro Social y también estableciendo mecanismos eficientes y transparentes para el suministro de medicamentos y concluir exitosamente los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la actualidad. Quiero dejar claro que la Caja del Seguro Social cuenta con un fondo de más de 2.300 millones de dólares que le pertenece a los jubilados de este país en el programa de enfermedad. No tiene ningún sentido que con ese acceso a esa liquidez se tenga la mora quirúrgica y no se use al máximo la eficiencia de los hospitales públicos del país y también cuando sea necesario, como el caso de las cirugías cardiovasculares y otras moras, recurrir a los hospitales privados para asegurar, salvar vidas y dar la atención que los asegurados se merecen. Tengan la seguridad que como presidente, a través de los dos directores que me representan en la Junta Directiva del Seguro Social, Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Salud, vamos a impulsar de que sea una realidad este programa de eliminar la mora quirúrgica y que los asegurados reciban la misma atención en el sistema de salud pública y en su momento con respaldo el sistema de los hospitales privados cuando así sea necesario, en temas muy importantes para que reciban la mejor atención posible y se pueda mejorar los servicios que se prestan a la población. También el culminar los proyectos de infraestructura que están en este momento en construcción en una forma exitosa, transparente y eficiente, es un tercer reto de ser establecido al nuevo director. El doctor Martínez recibirá en mi gobierno todo el respaldo necesario para administrar con éxito una de las instituciones más importantes de nuestro país. He sido claro en mi respeto a la institucionalidad del país, a la autonomía, al seguro social, pero eso no me desliga como Presidente de la República de poner atención todos los días al desempeño del nuevo director, al desenvolvimiento de la Junta Directiva y sobre todo al compromiso de los 40.000, casi 40.000 funcionarios que elaboran institución para así todos juntos mejorar el sistema de salud pública y buscar de una vez por todas la coordinación efectiva del sistema de salud pública entre la Casa Social y el Ministerio de Salud. Uno de los principales objetivos de mi gobierno es administrar los recursos públicos con transparencia y eficiencia. Ese objetivo lo hemos cumplido a cabalidad en la gestión del ingeniero Joseph Fidanque III al frente del aeropuerto Tucumán, a quien le doy mi eterno agradecimiento por el reto que asumió y la forma que ha desempeñado esta responsabilidad. Bajo su liderazgo, no sólo acabamos con esquemas que desfavorecían al pueblo panameño, sino que también hicimos posible que la terminal aérea hoy haga el doble de aportes al Estado, al mismo tiempo que redujo gastos en 40% y aumentó su margen operativo en más de 100 millones de balboas anuales. En Tucumán también se desarrollaron 54 organizaciones competitivas y beneficiosas para el Estado. A esto es lo que llamamos transparencia al servicio del pueblo. Ninguna concesión en el aeropuerto Tucumán se ha dado si no es por una licitación pública durante la administración del señor Fidanque y de esta forma se han protegido los intereses del Estado y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Después de casi 3 años al frente de Tucumán, el ingeniero Fidanque regresa a sus múltiples responsabilidades del Instituto Privado y seguirá colaborando con el gobierno, ya está participando la superintendencia de bancos del país y en otras áreas que estoy seguro nos va a apoyar a seguir avanzando en nuestra gestión. En nombre del pueblo panameño en este momento, agradezco su entrega y sus aportes a nuestra gestión de gobierno. Y manifiesto esta noche mi certeza de que continuará colaborando con la administración en otras capacidades. El señor Fidanque se enfrentó a esquemas de corrupción y de poca transparencia en el aeropuerto y gracias a su determinación hoy el aeropuerto está tributando el doble al Estado panameño y dándole beneficios concretos al pueblo. Él, su familia, sus amigos, sus colaboradores, todos vieron los ataques en primera línea, pero eso en ningún momento le bajó su determinación a servir a su país y al salir hoy como gerente de Tucumán con la frente en alto, habiendo solamente cumplido con la misión que se le asignó de proteger los intereses de la población. Muchas gracias, tercero, por esa gran gestión y sin duda alguna en los números queda claro el resultado de tu gestión. Me complace también anunciarles que el licenciado Carlos Dubuá, actual secretario de Metas, será el nuevo director del aeropuerto de Tucumán. El licenciado Dubuá cuenta con amplia experiencia en la administración tanto pública como privada, ocupando cargos en la banca y en el gobierno. Carlos, te deseo suerte y mi seguridad de que bajo tu liderazgo el aeropuerto de Tucumán continuará siendo motivo de orgullo nacional y que vas a hacer una excelente labor como lo hizo tercero y le darás continuidad a una gestión de transparencia, de eficiencia, de rendición de cuentas, de servicio al cliente, de crecimiento como lo hizo tercero bajo tu administración. Estoy seguro que podrás culminar ese proyecto de ampliación y lo más importante de que las licenciaciones que se tienen que dar de las nuevas áreas que se están construyendo se van a hacer con la misma transparencia y compromiso como lo hizo tercero en su administración. Como nuevo secretario de Metas, me complace anunciar al ingeniero Jorge González, quien al frente del Viceministerio de Vivienda ha demostrado una gran capacidad de trabajo, liderazgo y compromiso del país. El ingeniero González es egresado a la Universidad Tecnológica de Panamá en donde obtuvo el título de ingeniero civil. Jorge, no tengo dudas de que desempeñarás tus nuevas responsabilidades con la misma entrega y pasión que has demostrado hasta ahora. Jorge, hasta este momento Viceministro de Vivienda, ahora Secretario de Metas, ha sido una persona muy importante en impulsar el programa Techo Esperanza respaldando al Ministro Mario Chelecu, un programa que está dando resultados en todas las provincias y comarcas del país, un ministerio que ha licitado más de mil millones de dólares en obras públicas y ninguna puede ser cuestionada porque todas se han adjudicado con transparencia y con compromiso de Estado. Así que estoy seguro Jorge que te sumas al equipo como Secretario de Metas y que vas a ayudar a esos trámites, a esa experiencia tuya en los manejos con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Contraloría, con la NAM, con todo lo que es el manejo de la burocracia, el Estado para agilizar las obras que está esperando el pueblo, estoy seguro que vas a aportar lo mejor de ti, lo hiciste muy bien en el MIBI, permitiste el avance de ese ministerio respaldando a Mario en la excelente decisión que también está haciendo y estoy seguro que ahora nos vas a apoyar, así como apoyaste a Mario, vas a apoyar ahora a todos los ministros y a varios directores en poder integrar más el equipo y poder avanzar a cumplir con los objetivos que nos hemos trazado y culminar las obras que iniciamos en este gobierno, las que recibimos en riesgo y no en riesgo del gobierno anterior y las que vamos a entregar en transición al próximo gobierno porque van a haber obras importantes también que no van a ser culminadas en nuestro periodo, pero nos toca visitarlas con transparencia y avanzar lo más que podamos hasta el último minuto que estemos en estos cargos. Así que a todos los panameños y panameñas, tengan la seguridad que con las designaciones de los señores Martíz, Duguay y González, honro nuevamente mi compromiso de designar panameños preparados profesionalmente y con sólidos valores de honradez y servicio público al frente de responsabilidades importantes en la vía nacional. Ante la faz del país, reitero con entusiasmo y gran motivación el compromiso que adquirí el 1 de mayo del 2014 en administrar los recursos del pueblo con seriedad y transparencia para que el Panamá que crece, llegue a todos. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y cualquier pregunta estamos para contestarles. Muchas gracias señor Presidente, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas con el periodista Luis Gelarde de TVN. Buenas tardes a todos. Señor Presidente, el señor Stevenson Girón en su momento antes de salir seguro se quejaba mucho de los trámites en Contraloría, si se va a promover algún tipo de reunión entre el nuevo director, el Contralor y su persona para que este problema que aquí es a la caja del Seguro Social, que son las medicinas, es un punto fundamental, se trate de resolver. Y lo otro es que si el señor Martí se encuentra, si puede pararse para conocerlo en cámara, que no está en la mesa principal con ustedes acompañándolo. Adelante señor Presidente, gracias. Muchas gracias por la pregunta. El doctor Martí en este momento se mantiene, está en Taiwán, él es el embajador y le toca presentar su renuncia al cargo en Taiwán y entonces su cargo va a ratificación de la Asamblea Nacional y venir a Panamá para ser ratificado en el periodo ordinario de la Asamblea antes que termine el 30 de abril. Con referente a la situación que usted mencionaba, el doctor Girón, con la Contraloría de la República, cuando yo menciono en mi mensaje de que voy a jugar el rol como Presidente de la República a través de nuestros dos directores, respetando la autonomía, pero que a través de nuestros dos directores voy a jugar el rol de estar encima de esta gestión de la directiva, del director para que se cumplan con las expectativas de la población, es para que este tipo de situaciones no se dé, dar de una vez por todas con ese 100% abastecimiento de medicamentos, eliminar la muera quirúrgica y culminar la obra de infraestructura. El día de mañana, espero, se debe estar refrendando el contrato con cuatro hospitales privados para poder seguir con las cirugías cardiovasculares que son necesarias para salvar vidas. Y yo he sido testigo, es la segunda vez que se hace durante mi presidencia, son trámites largos, pero al final lo ideal es que el Seguro Social use sus instalaciones al máximo y que donde existe una mora que las instalaciones del Seguro Social no puedan cubrir por la cantidad de operaciones pendientes, también usemos la capacidad de los hospitales privados como lo vamos a hacer con las cirugías cardiovasculares. Muchas gracias, Luz. Gracias, señor Presidente. Damos el micrófono ahora al señor Oscar Sánchez de Telemetro. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a los de la mesa principal. Con la misma línea del tema de los abastecimientos, señor Presidente, también se ha tomado en cuenta el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, ¿sería uno de los principales retos del nuevo director? Mire, yo siento que cuando se hicieron las corridas no se tomó en cuenta el crecimiento económico del país que ha tenido en los últimos años, crecimientos de 6, 7, 8, 9, 10%, inclusive un año sostenido, un promedio diría de 7%, eso ha permitido que el programa en este momento, aún en su resultado anual, esté superhábil. O sea, el programa cuando entra en déficit empieza entonces a bajar la reserva. O sea que usualmente se hablaba de una crisis en el sistema, en el IBM para el 2021, 2022, todo indica de que estamos hablando de que esto se está posponiendo. No es que este gobierno no esté dispuesto a enfrentar el reto de cualquier cambio que se tenga que hacer, pero yo creo que en este momento el reto más importante es que los 2.300 millones que están en el plan de enfermedades se ha usado de una forma eficiente para mejorar la atención de salud pública al pueblo y, sin duda alguna, arrancar ese debate entre los asegurados y la directiva y como que te haga recar para ver el tema del IBM. Pero yo no es que no es una prioridad, sino que si me preguntan a mí en este momento para mí que se refrende el convenio con los 4 hospitales privados para que las personas que están esperando una cirugía de corazón abierto puedan ingresar de inmediato, porque estaríamos salvando vidas de inmediato y también estaríamos liberando camas en el complejo hospitalario, lo que permite evitar el hacinamiento que a veces se da en el cuarto de urgencia los fines de semana del complejo hospitalario Arnulfo de la Madre. Entonces sí, sin duda alguna, eso está en la agenda, pero salvar vidas es prioridad, mejorar la atención de salud pública es prioridad.